La Liga Departamental de Bolo de Nariño continúa con la implementación de las actividades previstas en esta segunda etapa de la temporada 2017. La presencia en los eventos federativos en categorías mayores y el proceso formativo son, entre otras, las estrategias que viene manejando el grupo de dirigentes locales. Las prácticas con los diferentes clubes afiliados a la rectora departamental se cumplen en el sector de Pandíaco, en la sede de la Liga de Bolo de Nariño. La invitación está abierta de igual manera para que los menores y jóvenes que quieran recibir el proceso formativo se acerquen en diferentes horarios al sector de Pandíaco.